Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra jornada del Colegio de Trabajo Social de Burgos, en la que queremos celebrar y conmemorar esta jornada tan especial del día 10 de diciembre, en la que todo el mundo se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde el Colegio de Trabajo Social pensamos que los derechos humanos son la base de nuestro trabajo, tenemos que trabajar por la dignidad de las personas, trabajar porque estos objetivos se cumplan y ese es nuestro cometido día a día. Hemos querido enfocar esta jornada enlazando los derechos humanos con los objetivos del desarrollo sostenible, ya que pensamos que sin la dignidad humana no se pueden impulsar estos objetivos del desarrollo sostenible. Queremos alentar en este momento en el que nos encontramos del grave riesgo desde un análisis de lo que está sucediendo y con el firme compromiso para defender y apuntalar estos sistemas públicos de protección social. Necesitamos más que nunca un sistema de bienestar social que garantice y que blinde los derechos fundamentales de las personas, estos derechos humanos y nos proteja contra la exclusión social, la pobreza y las desigualdades estructurales existentes en nuestro país. Queremos también recalcar que estos objetivos de crear una igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos que en esta pandemia ha dejado la evidencia y aplicar las normas de derechos humanos para hacer frente a las desigualdades de exclusión y la discriminación arraigadas sistemáticas intergeneracionales. Vamos a presentar un poquito cómo va a ir la jornada. Lo primero que vamos a hacer va a ser contar con dos ponentes que queremos agradecerles aquí toda su participación y tenemos la suerte de que hayan accedido a nuestra invitación y que quieran participar en esta jornada tan especial en la que nos encontramos. Son interesantes ONG entre culturas burgos que vamos a tener la suerte de que nos hable Pablo Redondo sobre los derechos humanos y los objetivos del desarrollo sostenible y cómo están trabajando desde su entidad por cumplir estos derechos y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y posteriormente hablará desde la entidad UNIFED Rocío Gutiérrez que nos va a hablar un poquito más de estos derechos humanos más centrados en lo que es la infancia. Luego pasará nuestro compañero Carlos, nuestro compañero de la Junta Directiva, a explicarnos un poquito la presentación del proyecto que ha sido elegido para la entrega del donativo solidario que todos los años aportamos en esta jornada. Este año la jornada es un poquito más fría por la situación de pandemia que estamos viviendo en la que no nos podemos encontrar cara a cara, en la que no podemos hacer una jornada presencial y la verdad es que esperamos que el año que viene esta situación se vaya mitigando y nos podamos volver a ver las caras de tú a tú y no tengas que ser a través de este medio. Estamos estrenando este canal de YouTube en el que iremos colgando, aparte de nuestras intervenciones y nuestras charlas o todos los compañeros colegiados y colegiadas que quieran participar para reivindicar tanto los derechos humanos como la función del papel y del trabajo social en estos tiempos de pandemia, en todas las necesidades sociales que vayamos detectando y en las que tengamos que trabajar, estáis abiertos a esta participación. También recordaros que tenemos abiertas en las redes sociales, tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter, una campaña en defensa de estos derechos humanos en la que queremos reivindicar y en las que queremos que todos nos aportéis en qué situaciones creéis que se están vulnerando estos derechos, cómo podemos trabajar porque no se vulneren y decir, oye, que esto está pasando, que estos derechos humanos que creemos que tenemos conseguidos aquí en España, aquí en el primer mundo, se están vulnerando aquí y hoy. Y entonces todos juntos tenemos que levantar la voz, tenemos que unirnos para no permitir que esto suceda, para permitir que todos tengamos acceso a los derechos fundamentales. Sin más dilación voy a dar paso a presentar a nuestros ponentes, que son ellos en principio los importantes, los que van a dar un poco de contenido a lo que es nuestra jornada. Vamos a pasar a presentar a Pablo Redondo, de la ONG Entre Culturas Burgos. Es técnico de ciudadanía y coordina las políticas de educación, movilización e incidencia, tanto en Castilla y León como en Cantabria. Tiene una larga trayectoria en lo que tiene que ver con la cooperación al desarrollo, con proyectos educativos. Desarrollan tanto acciones como campañas de sensibilización y sobre todo queremos que nos aporte una reflexión sobre las causas que generan estas situaciones de desigualdad y de injusticia y cómo podemos conseguir estos valores fundamentales enlazándolos con los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, Pablo. Te doy paso. Muchas gracias. Bueno, un placer estar con todos vosotros. Para mí y sobre todo para mi organización desde la Fundación Entre Culturas estamos encantados de colaborar con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos y nos encanta que con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos hayan hecho esta propuesta. La verdad es que muy pocas organizaciones hacen el reto o la invitación a poder cruzar y buscar similitudes entre dos agendas internacionales como es la Declaración de los Derechos Humanos y como es la Carta, la Agenda Internacional 2030, dos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a empezar a compartir la presentación que tengo preparada. Voy a darle aquí a compartir si me dais un segundo. No sé por qué ahora no quiere salir. Perdón, ahora que está. Aquí. Vale. ¿Me podéis confirmar que veis la pantalla? Entiendo que sí. Entonces, si hubiese cualquier incidencia, pues me podéis avisar. Bueno, os dejo ahí mi nombre en Twitter, tanto el mío, Pablo Redgym, como el de Entre Culturas B, que es el de Entre Culturas Burgos. Y también he colocado el del Colegio Oficial de Trabajo Social por si alguien quiere ir tuiteando alguna de las intervenciones que he hecho. La presentación PowerPoint se la enviaré al colegio, de modo que quien esté interesado se la puede pedir y encantado que no hay ningún problema en poder compartirla, ¿vale? Primero de todo, haré una muy breve presentación de Entre Culturas. Somos una organización no gubernamental de desarrollo. Es decir, no somos ONG de Acción Social, sino que tenemos y desarrollamos programas de cooperación al desarrollo de la humanitaria y educación transformadora para la ciudadanía global. Y somos una ONG de la Compañía de Jesús. Formamos parte del sector social de los jesuitas. Nos encanta definirnos como una red de transformación social para el cambio a través de la educación. Y participamos en plataformas de trabajo en red como la Campaña Mundial por la Educación, la Coordenadora de ONGs para el Desarrollo de España, el Movimiento por la Educación Transformadora de la Acción Global y la Plataforma de Infancia de España. Igualmente, somos miembros de la Federación Internacional de Fie y Alegría, que es la ONG de los jesuitas, sobre todo en América Latina y África y en algún lugar de Asia. Y también nos gusta destacar y definirnos como nacidos y enraizados en el sur, porque Fie y Alegría nace en el 55, crece y se expande por todo el continente y es allá por el 99, 44 años después, cuando nace Entre Culturas, como la parte de Fie y Alegría España. Igualmente, tenéis ahí el logo del JRS, el Joy Suite Refugee Service, que es otro de los jesuitas de atención a personas en movilidad forzosa, migrantes, refugiados y desplazados. Y también como organización de desarrollo, nuestra expertise está en el derecho a la educación. Lo consideramos un derecho humano fundamental y, sobre todo, instrumento de desarrollo, de transformación social y de diálogo entre las culturas. Entre Culturas siempre se nos ha definido como una ONG especialista en el derecho a la educación, pero desde hace un añito hemos definido estas cinco causas de Entre Culturas, que a partir de ahora esperemos que se nos empiece a conocer un poquito más, no solo por la garantía del derecho universal a la educación, como podéis ver ahí a la izquierda, en primer lugar, sino también con estas otras cuatro que forman lo que hemos llamado nuestras cinco causas justas. Junto con el derecho universal a la educación estaría la defensa de la vida digna para las personas migrantes y refugiadas, la promoción de una justicia socioambiental para trabajar todo el enfoque de ecología y desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la participación en la CEDENIA global y la promoción de la equidad de género. Tras esta breve introducción de Entre Culturas, al finalizar la parte de este webinar, os hablaré sobre recursos y educativos que tenemos Entre Culturas para el trabajo de los derechos humanos y de los OES, pero durante lo que es la charla me centraré más en ir viendo las dos agendas e ir buscando puntos de encuentro y similitudes. Antes de todo, por si acaso alguna de las personas que están hoy conectadas a estas jornadas y no tienen mucho conocimiento sobre lo que son los ODS y los derechos humanos, pues hagamos un breve punto de partida explicando qué es cada una de estas agendas. Esto que veis aquí son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS por sus siglas, o también conocidas como la Agenda 2030, que es la agenda internacional que marcó Naciones Unidas en el año 2015 para cumplirse antes del año 2030 para todos los países del mundo. Son 17 grandes objetivos que van desde el número 1 del fin de la pobreza al 4 del derecho a la educación, el 10 de la reducción de las desigualdades o el 16 de la paz, justicia e instituciones sólidas. Decir que estos 17 grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible se dividen en 5 ámbitos de acción. Todos empiezan por P, menos el último que empieza por A. En inglés sí que empiezan todos por P, serían el de personas, people, planet a planet, prosperity, paz, peace and asociaciones o partnership, las 5 P que se dice en inglés. El de personas aglutina los ODS es del 1, 2, 3, 4 y 5, que es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. El ámbito de acción de planeta aglutina los ODS 6, 12, 13, 14, 15 B, agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. El tercer eje, el de prosperidad, aglutina los ODS 7, 8, 9, 10 y 11, que van de energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles. Y por último, los dos últimos ejes que solo tienen un ODS, el eje de paz es el ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas y el eje de asociaciones es solamente el ODS 17 de alianzas para lograr los otros objetivos. Decir, sin entrar mucho al detalle de los ODS, que cada uno de esos 17 ODS se divide en varias metas y que en total los 17 ODS tienen 169 metas, que es donde viene el desglose, para que los países hagan sus políticas para el cumplimiento de esta Agenda Internacional de 2030. También importante destacar que antes de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estuvo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, que fueron los que estuvieron entre el 2000 y el 2015. Y sobre todo, la gran diferencia entre los ODM con los ODS es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporan una amplia gama de principios y normas de derechos humanos en todos sus objetivos, porque son 17 que aglutinan mucha más trascendencia y mucha más ambición de cumplimiento de logros y de transformación utópica del mundo que lo que tuvimos del 2000 al 2015. Me gustaba destacar esta noticia del diario El País, donde planteaba, precisamente lo veis en el recuadro abajo, un pequeñito, el 15 de julio de 2014, cuando faltaban unos meses para cumplirse el 2015, y planteaba como titular, ¿no? Hemos aprendido los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esos que eran para el 2000 al 2015. Pues es cierto que en estos 15 años se han experimentado avances, pero el cumplimiento podría calificarse como muy insuficiente. Entonces, ¿por qué si planteamos unos objetivos que fueron bastante insuficientes, no se lograron cumplir, por qué generar otra nueva agenda que va, desgraciadamente, casi casi abocada a llevar el mismo camino que los ODM? Bueno, pues me gusta mucho esta cita del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que decía así, la utopía está en el horizonte. Si camino a dos pasos, ella a la utopía, se aleja a dos y en el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar. Está claro que si no nos marcamos unos objetivos utópicos como humanidad y como sociedad, para llevar a mejores cuotas de humanidad y de políticas donde los derechos humanos se respeten y donde hay un mundo más justo, más fraterno y más libre, nos mantendremos igual de estancados o incluso iremos a peor. Entonces, la utopía, aunque a veces como los ODM nos llevaron a una sensación de fracaso en los años 14-15, el resurgimiento de una nueva agenda internacional nos solisiona con un mundo más justo y más fraterno y más solidario. Hay un mantra de los ODS que es este, no dejar a nadie atrás. Es como una máxima, un mantra que nos repetimos y que lleva marcada toda la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay una gran clave de trabajo en torno a este mantra y de verdad es lo que arrastra y mueve transversalmente toda la agenda internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mirad, hay un vídeo que a mí me gusta muchísimo que es este, que yo no lo voy a compartir por no perder tiempo y sobre todo porque a veces compartiendo vídeo se desacopla el sonido del movimiento de los labios y me parece que no queda bien. Este vídeo que se llama Estamos Compromitidos y tú, y como os digo, cuando el que quiera tener acceso a la presentación lo pide al colegio y que yo se lo voy a dar. Me gusta muchísimo porque es la primera vez que el jefe del Estado y el jefe de gobierno salen hablando sobre la agenda internacional de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante los ODM jamás salieron hablando el rey ni el jefe del Estado y los jefes de gobierno que hubo entre el 2000 y el 2015 y este vídeo es la primera vez en la que el jefe del Estado y el jefe del gobierno salen hablando transmitiendo a la ciudadanía la importancia de su cumplimiento y la definición de España como nación alineado con las políticas de la agenda 2030. El actor Vidal, Jesús Vidal, un actor leonesto, callo mío, también de León, que cuando recibió el premio Goya, actor revelación por la película Campeones, llevaba la solapa de la americana, la ruletita de colores, que fue bastante sonado porque él y todos los actores de la película llevaban y generó bastantes noticias en medios de comunicación que era ese pin de colores que llevaba. En nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Burgos, desde el año pasado, junto con el logo, que es lo que veis a la izquierda, el escudo y la tipografía del Ayuntamiento de Burgos, a la derecha, tenemos desde el año pasado una nueva marca de la ciudad, que es la de Agenda 2030 Burgos. La antigua esa de Sonríes Burgos con la B, con la carita sonriente, esa ha pasado a mejor vida, prueba de ello es aquí la publicidad institucional de las Navidades del año pasado y la de este año, donde habéis abajo el logo del Ayuntamiento, la marca de la ciudad, que es la de Agenda 2030 Burgos, y también el logo del octavo centenario de la catedral. Bueno, divido la charla, me gustaría haber podido tener interacción con vosotros, como cuando hacemos algún taller online, pero os planteo una pregunta en la que yo sé que no me podéis responder, pero no sé si alguien sabe quién puede ser esta mujer. Dejo ahí unos segundos de incertidumbre. Pues es Eleanor Roosevelt, la primera dama de Estados Unidos y la persona encargada de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esta declaración, como os digo, aprobada el 10 de diciembre en la Asamblea General, en la Resolución 217a, tercera barra, en su preámbulo, a mí me encanta muchísimo leerlo porque dice así, y esto me permitís que os lo lea porque me parece maravilloso en su redacción. Bueno, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos humanos, de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Es así como empieza. Maravillosa la redacción y, sobre todo, el segundo párrafo que, en el momento de actos de barbarie y ultrajantes, están haciendo alusión a toda la catástrofe que cometieron en los campos de concentración nazis contra el pueblo judío, gitanos, homosexuales, etcétera, etcétera, y pueblos eslavos, etcétera, etcétera. En los artículos, que no os voy a leerlos todos tranquilos, ¿de acuerdo? Decidí colocar en la presentación los tres primeros también porque me parece maravilloso y que de vez en cuando tengamos la oportunidad de leer esta declaración porque nos recuerda la importancia que tenemos cada uno de los seres humanos sobre la Tierra. A modo de resumen, estos son los 30 derechos humanos, ¿no? Nacidos libres, iguales, no de discriminación, derecho a la vida, ninguna esclavitud, ninguna tortura. Tenemos derecho donde quiera que vayamos y esto es algo fundamental que tenemos que entender. Con que vayamos a un país que no haya reconocido los derechos, tú eres un sujeto, un individuo, que tienes derechos allí donde estés, en un país donde no se haya reconocido, o sea, independientemente de que lo hayas reconocido o no, tú eres un sujeto de derechos. Y así con los 30 derechos humanos que aparecen en la Declaración Universal de 1948. Estos derechos humanos se clasifican en tres generaciones, una primera, una segunda y una tercera, que corresponden, como podéis ver en el esquema, la primera generación a los derechos civiles o individuales, la segunda con los derechos económicos y sociales y la tercera con los derechos de solidaridad. Se llama primera, segunda y tercera generación en relación al cumplimiento, a los momentos en los que se fueron logrando. A partir, sobre todo, de la revolución francesa... ...de destacar que detrás de cada uno de los derechos humanos siempre ha habido movimientos sociales de protesta, de reclamación de derechos, de luchar por la justicia. ...de educación a la cultura. Y luego ya los últimos derechos, los de la tercera generación, son los derechos de solidaridad, el derecho a vivir en una sociedad en paz, el derecho al desarrollo, el derecho a un ambiente sano, sostenible y saludable, y el derecho a un patrimonio común, cultural y natural. Desde el año 2010, tenemos un logo internacional para los derechos humanos, que es el que tenéis ahí, y ahí tenéis la página web del logo de los derechos humanos. Y desde el año 2000, y precisamente hace dos años, del 48 al 2018, se celebró el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora quisiera entrar en una segunda parte, hecha esta introducción sobre los ODS y los derechos humanos, sobre la transversalidad entre ambas agendas internacionales, entre los ODS y los derechos humanos. El ODS de pobreza, de fin de la pobreza, incluye los derechos humanos de derecho a una vida, a un nivel de vida adecuado, a una seguridad social y una igualdad de derechos de la mujer en la vida económica. El ODS 2, de hambre cero, implica los derechos humanos de derecho a una alimentación adecuada y la cooperación internacional incluida la garantía de la distribución equitativa de los suministros alimentarios. El ODS 3, de salud y bienestar, aglutina los derechos humanos de derecho a la vida, derecho a la salud, protección especial para madres e hijos, y derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y su aplicación. El ODS número 4, de educación de calidad, incluye los derechos humanos de derecho a la educación, igualdad de derechos de mujeres y niñas en el ámbito de la educación y el derecho al trabajo incluida la formación técnica y profesional. El ODS 5, de igualdad de género, nos encontramos derechos humanos como la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos, la protección especial para madres e hijos, la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas y el derecho a condiciones de trabajo equitativas y favorables. Me voy a disculpar porque no he especificado que detrás de cada uno de los derechos que estoy enunciando lo tenéis entre corchetes, tenéis las convenciones internacionales como la CEDAW y otras, donde van vinculados los derechos humanos, ¿vale? Para que aquella persona que quiere investigar pueda entrar luego y mirarlo. En el ODS 6, de agua limpia y saneamiento, tendríamos los derechos humanos de derecho al agua potable y saneamiento, derecho a la salud y la igualdad de acceso al agua y saneamiento para las mujeres rurales, recogido de la CEDAW en el artículo 14. El ODS 7, de energía asequible y no contaminante, implicaría el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y su aplicación. El ODS 6, de trabajo decente y crecimiento económico, incluiría los derechos humanos de derecho al trabajo en condiciones laborales justas y favorables, la prohibición de la esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de personas, la igualdad de derechos de la mujer en relación con el empleo, la prohibición del trabajo infantil y la igualdad de los derechos laborales y de los trabajadores migrantes. El ODS 9, de industria e innovación y infraestructura, incluye los derechos humanos de derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y su aplicación, derecho de acceso a la información, derecho a una vivienda adecuada incluida a la tierra y los recursos, igualdad de derechos de la mujer al crédito financiero y a la infraestructura rural. El ODS 10, de reducción de las desigualdades, nos aglutina los derechos de derecho a la igualdad y la discriminación, derecho a la participación en asientos públicos, la seguridad social, la promoción en condiciones para la migración internacional y los derechos de las personas migrantes a transferir sus ingresos y ahorros. El ODS 11, de ciudades y comunidades sostenibles, incluye los derechos de vivienda adecuada, incluida la tierra y los recursos, a participar en la vida cultural, la accesibilidad del transporte, las instalaciones y los servicios y la protección contra los desastres naturales. El ODS 12, de producción y consumo responsable, los derechos de la salud, alimentación adecuada, derecho al agua potable y el derecho de todos los pueblos a disponer libremente de los recursos naturales. Finalmente, vamos acabando con los ODS más de planeta, que son el de clima, el de vida submarina y el de ecosistemas terrestres, que los he pasado porque son todos los mismos derechos humanos. Se repiten, si lo podéis ver en esta diapositiva, son los mismos. Derecho a la salud, derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua potable, derecho de todos los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, son los mismos derechos para el ODS 13, 14 y 15. En el ODS 16, de paz, justicia y instituciones sólidas, los derechos que recoge el ODS serían los vinculados con el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, la protección de los niños contra toda forma de violencia, abuso o explotación, el derecho al recurso, a la justicia y al debido proceso, ahí no sé qué palabra se me ha saltado, disculpadme, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a acceder a la información. Y, finalmente, el último de los ODS, el 17, de alianzas para lograr el resto de objetivos, vincula los derechos de todos los pueblos a la libre determinación, el derecho de todos los pueblos al desarrollo y la cooperación internacional, el derecho de toda persona a disfrutar de los beneficios del progreso científico y su aplicación y el derecho a la privacidad. Y destacar que estos ODS aborcan, como habéis visto, todos los aspectos de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, civiles, culturales y políticos y sociales, así como el derecho al desarrollo. Una de las convenciones a las que, igual, yo tengo más cariño porque la perspectiva de género es algo que más me gusta cuidar, es la CEDAW, la Convención para la Administración de Todas las Formas de la Discriminación contra las Mujeres. Pues me gustaría plantear lo mismo, pero un poquito más rápido y disculpadme, esa ha sido la lectura de los derechos vinculados con los ODS, la vinculación entre ODS y CEDAW. La CEDAW en el artículo 2, cuando habla de medidas políticas a ser implementadas, lo vincula directamente con el ODS número 1. En el artículo 3 de la Garantía de los Rechos Fundamentales de las Mujeres, vincula los ODS 1, 2, 3, 6 y 7, que son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento y energía limpia y renovable. En el artículo 4 de medidas especiales temporales para la mujer, va directamente vinculado con el ODS 11 de Cidades y Comunidades Sostenibles. En el artículo 5 de funciones estereotipadas y prejuicios, va directamente vinculada al derecho a la educación del ODS número 4. En el artículo 6 de la CEDAW, en el tráfico de personas y trabajo sexual, directamente se vincula con una de las metas del ODS 5 de igualdad de género. El artículo 7 de la CEDAW, la vida política y pública, se vincula con el ODS 16 de Paz. El artículo 8 de participación a nivel internacional, se vincula con el ODS 17 de Alianzas. El número 9 de igualdad en el derecho a tener nacionalidad, se vincula con el ODS 10 de reducción de las desigualdades. El artículo número 10 de la CEDAW, de igualdad de derechos en la educación, otra vez vinculado al ODS número 4, derecho a la educación. El artículo 11 de igualdad en el empleo, salario y mercado laboral, vinculado con el ODS número 8 de trabajo decente y crecimiento económico. El artículo 12 de la CEDAW, atención médica, planificación familiar, va vinculado al ODS 3 de salud y bienestar. El artículo 13 de igualdad económica, social y cultural, vinculado con los ODS 9 de innovación, infraestructuras y 12 de producción y consumo responsable. Y el 14 de mujeres rurales y su papel en la economía familiar, vinculado precisamente con los ODS más de planeta, de 13, 14 y 15 de clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Y el artículo 15 de igualdad ante la ley de igualdad dentro del matrimonio, vinculado totalmente con el ODS 5 de igualdad de género. Una tercera parte de rendición de cuentas de los ODS y los derechos humanos. Es lo siguiente, me ha gustado, he intentado crear esta infografía con un árbol donde los ODS serían el fruto del árbol y la raíz de lo que ven en los ODS son los derechos humanos. Hemos de entender, como bien plantea y se ha dejado claro en la presentación de las jornadas, que los ODS y el sistema de los derechos humanos se refuerzan mutuamente y que el sistema de derechos humanos aporta carácter vinculante y los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Y que la Agenda 2030 de los ODS dan visibilidad a los derechos, así como evidencian el enfoque indivisible de todos los aspectos múltiples de los derechos humanos. Así pues, la relación entre ODS y derechos humanos fortalece esa rendición de cuentas por parte de los Estados respecto a sus compromisos con un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos y los propios ODS. Es importantísimo tener en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta Agenda 2030, no es un instrumento jurídicamente vinculante. Lo que sí es vinculante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y toda la serie de convenciones y de protocolos, pactos internacionales de derechos humanos son instrumentos vinculantes al derecho internacional. Si una persona en el Tribunal más superior de España no está de acuerdo, puede ir a solicitar justicia a estos órganos competentes de Naciones Unidas. Este, por ejemplo, es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que es la principal entidad de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Su representante es Michelle Bachelet, la antigua primera ministra de Chile. Y hay una figura importante en la Oficina del Alto Comisionado, que es la del Relator Especial sobre Probeza y Derechos Humanos. Esta persona, como os pongo abajo en el recuadro, sus funciones son dar mayor importancia a la dificultad, a la difícil situación de quienes viven en la pobreza extrema y también destacar las consecuencias sobre los derechos humanos de aquellas personas que viven en extrema pobreza. Esta es una noticia del del país del relator de la ONU de pobreza y derechos humanos cuando hizo su visita a finales de enero y principios de febrero. Y tras su visita hizo una declaración institucional el 7 de febrero de 2020, justo antes de que se declarase el estado de alarma por la COVID-19, en la que hacía como un primer análisis de su visita a España en relación a la vulneración de derechos humanos, sobre todo con personas que viven en situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. Esta es la declaración con el vídeo del Facebook donde podríais ver la declaración que hizo el señor Philip Alston. Y esto que tenéis aquí es el informe final que se presentó ante las Naciones Unidas. Este informe, aparte de ser presentado por el sucesor de Philip Alston, que fue este señor, Oliver de Schutter, ¿de acuerdo? El 7 de julio lo presentó en el Consejo de los Derechos Humanos. Esto es, ahí tenéis el enlace de la URL del canal desde la división de Naciones Unidas, donde podríais ver la intervención del relator especial de Naciones Unidas, Oliver de Schutter, hablando durante unos ocho minutos sobre la situación de España a nivel de pobreza extrema y derechos humanos. Y como veis en el recuadro, hubo naturalmente una posibilidad de intervención de réplica por parte del señor Cristóbal González Ayer Jurado, que, buscándolo, es el embajador representante permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas. Y después habló el defensor del pueblo de España, que también, buscándolo en la página web, es el señor Francisco Fernández Marugán. Otro de los... dentro de la oficina del alto comisionado tenemos el Consejo de los Derechos Humanos y el examen periódico universal, como podéis ver ahí recogido en el recuadro. Esto es la URL y la captura de pantalla que define qué es el Consejo y cuáles son las funciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero, sobre todo, me interesa entrar a qué es esto del EPU, del examen periódico universal, que es el examen que tienen que pasar todos los Estados miembros de Naciones Unidas en relación a su cumplimiento con los derechos humanos en su país. Y ahí podéis ver y tenéis la relación de la URL y la captura de pantalla del último de los informes, de los exámenes del EPU, de acuerdo, del enero de 2020 de España. Igualmente, aparte de los derechos humanos, en el año 2018 España ante Naciones Unidas presentamos nuestro examen nacional voluntario de los objetivos de desarrollo sostenible que habíamos hecho desde el año 2015 al año 2018. Hay que citar que este examen se hizo, y pongo aquí la captura de pantalla de la moción de censura de Rajoy del 1 de junio de 2018, bueno, pues este examen se hizo el 18 de julio, es decir, que en un mes y medio el gobierno que entró fue el encargado de hacer el examen voluntario porque el anterior gobierno no tenía ninguna intención de hacer examen voluntario ni nada, y que es de agradecer que en cosa de mes y medio el compromiso del actual gobierno de nuestro país llevase a cabo el examen voluntario que fue llevado, sobre todo en ese momento, por el exministro de Asuntos Exteriores, en aquel momento ministro, el señor Josep Borrell. Otro aspecto importante, ya no solamente a nivel de Naciones Unidas, referido a derechos humanos del alto comisionado, de la oficina del alto comisionado o de los objetivos de desarrollo sostenible, es que a nivel de la Comunidad Económica Europea tenemos una Carta Social Europea del año 1996, y si habéis estado un poquito atentos a las noticias, el día de noviembre, hace un mes solamente, estamos sobre la 10 de diciembre, el día de noviembre el gobierno daba el primer paso para ratificar una Carta Social Europea que garantiza los derechos como la dignidad en el trabajo, es decir, nos ha costado desde el 96 hasta el 2020 ratificar una carta, y cuando no hay intencionalidad por parte de varios gobiernos de ratificar una carta es porque saben que el carácter vinculante que ésta tiene y que les podrían llevar ante la Corte del Consejo Económico y Social de la Unión Europea para reclamar los derechos humanos. Y en la última parte ya de mi intervención, espero que no se me haya pasado mucho, estoy son y 20, tenía esta y media, ¿verdad? Tengo por aquí el reloj. La implementación de los ODS y los derechos humanos a nivel local en Burgos. Mirad, este es el informe del año 2018 que hizo RETS, que la Red Española para el Desarrollo Sostenible, tenéis ahí el enlace para poder entrar a ver el informe, con un estudio que hicieron de cien ciudades españolas cómo estaba la aplicación. En nuestra ciudad de Burgos, estas son las conclusiones principales del cumplimiento de los ODS. Como podéis ver, había algunos en nivel verde que estábamos cumpliendo bastante bien, como era el del agua limpia y saneamiento, el tema de la energía asequible y las alianzas para los ODS. Otros que teníamos en amarillo, así un poquito para mejorar, y luego ya los que estaban en nivel rojo y más naranja, pues los que teníamos que trabajar en gris y en la vida submarina, pues porque no tenemos mar en Burgos. Tenemos muchas bondades, pero playa y mar no tenemos. Esta fue una de las noticias que salió en la prensa de Burgos, en la que se anunciaba precisamente como conclusiones del informe de RETS, que Burgos era la séptima ciudad de España en cumplimiento de los ODS. Pensad también que de los ODS, que son a 15 años, era el primer impacto que se tenía con un análisis a tres años. Entonces, si veis que el informe solo teníamos como tres y estamos la séptima, pues pensad cómo estaría el resto, pero también hay que tener en cuenta que eran los tres primeros años de cumplimiento de los ODS. Y aquel año, precisamente con motivo de la presentación del informe, Entre Culturas colaboramos junto con el Ayuntamiento de Burgos y otras muchas más organizaciones en la realización de unas jornadas sobre los ODS en el Foro de Evolución, invitando a niños por la mañana a hacer una serie de talleres y a personas adultas por la tarde de distintas asociaciones y colectivos, donde también hicimos un flash move y unos murales gigantes con los ODS impresos para, puestos encima de las cabezas, hacer una composición aérea. Esta otra noticia que tenéis es de hace un año, es del año 2019, de noviembre, ¿vale? Fue unas jornadas de implementación de la Agenda 2030 que convocó el Ayuntamiento. En esa mesa de trabajo que, como ponen en titular, Bullolo, Bullolo es el señor que está a la derecha con el alcalde, con De La Rosa, Bullolo es un encarado del Gobierno de desarrollar la Agenda 2030, ahora no me acuerdo el cargo exactamente que tiene, se me ha ido. Y en esta mesa de trabajo convocada en el Salón Rojo de la ciudad de Burgos, en el teatro principal, estaban representantes de los grupos políticos, de las mayores empresas del Parque Empresarial y Tecnológico de la ciudad de Burgos, los sindicatos en representación de los trabajadores y trabajadoras y la mayor parte de ONGs del sector social de la ciudad de Burgos. Representantes políticos, económicos, sindicales y del tercer sector social, en el que estábamos trabajando mano a mano todos juntos para llevar a cabo el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestra ciudad. A raíz de esa jornada de implementación de los ODS, el ayuntamiento, la corporación municipal, ha decidido crear una mesa de trabajo donde también hay distintos representantes para, desde esa mesa de trabajo, que además lidera el propio alcalde, analizar el cumplimiento de los ODS en nuestra ciudad de Burgos. Y una de las primeras medidas que se tomó fue un estudio a la Universidad de Burgos para ver el cumplimiento de los ODS. Aparte del estudio que hace RETS, ¿de acuerdo? Pues un estudio propio pagado por la ciudad a la Universidad de Burgos, donde participaron unos 50 profesores de la universidad para analizar el cumplimiento de los ODS. Y este es, que salió la semana pasada, el segundo informe de RETS, de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, analizando los 100 ciudades españolas en el cumplimiento de los ODS. Este es el informe del año 2020. Y aquí podéis ver ya cómo muchas más ODSs, pasados ya 5 años, tenemos ya muchos más ODSs en color verde y ninguno en color rojo, ¿de acuerdo? Todavía nos quedan muchos ODSs por seguir mejorando, ¿de acuerdo? Y a nivel de vida submarina sigue en gris y este a vez también se incorporó el de acción por el clima en color gris porque no se pudieron dar los datos para la evaluación y entonces quedó como ese ODS en suspensión. Para finalizar mi intervención y como os dije, desde la Fundación Entre Culturas tenemos una serie de recursos educativos para trabajar derechos humanos de ODSs. Tenemos una campaña que ya la trabajamos hace unos años, pero los materiales están en en la web nuestra que se llama Remuévete Actuó por la Educación y los Derechos Humanos. Tenemos a la izquierda un cuadernillo que se llamó Educación Motu de Derechos Humanos, que era un cuadernillo de formación para profesorado. Y luego teníamos tres unidades didácticas de la campaña, la unidad 1 de Dignidad y Derechos Humanos, la unidad 2 de Educación y Derechos Humanos y la unidad 3 de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Igualmente, para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el año 2015, con el surgimiento de los ODS, sacamos la campaña educativa Un Mundo en Tus Manos. Y en vez de trabajar este año el ODS 3 y el próximo año el ODS 11, decidimos hacer algo más transversal y trabajamos en torno a tres ejes claves, tres palabras que por nosotros eran fundamentales, que eran como las decisiones, las alternativas y los encuentros. Porque tenemos muy claro que las situaciones de vulnerabilidad de derechos y las situaciones de pobreza extrema no son más que causa de decisiones políticas, no son falta de recursos económicos, son decisiones de mala gobernanza. Entonces, analizamos desde ese punto de vista cómo las malas decisiones políticas y la mala gobernanza nos llevan a la situación en la que estamos y cómo una buena gobernanza más participativa, más solidaria, más equitativa nos llevaría a cumplimiento a la gente. Unas alternativas utópicas que nos llevan a desear un mundo diferente y unos encuentros que van más vinculados con el ODS 17 de las alianzas para lograr el resto de objetivos de desarrollo sostenible y que con esas tres palabras clave y con esos tres objetivos teníamos ahí, de aprender a diseñar utopías, enseñar alternativas que promuevan cambio cultural e incluso una educación transformadora, eran las palabras clave y los objetivos de nuestra campaña Un Mundo en Tus Manos. Nuestra campaña, después de tres años de funcionamiento, de 2015 a 2018, se ha reconvertido en nuestra propuesta pedagógica. De modo que ahora mismo, lo que antes fue campaña con unas temáticas, ahora es un modelo pedagógico de intervención. Nuestro modelo pedagógico de intervención, que tiene de trasfondo esos objetivos y tiene esas palabras clave, tiene esta serie de distintas intervenciones, programas, campañas y actividades como es el programa de la Red Solidaria de Jóvenes de Entre Culturas, como que son la creación de grupos de jóvenes en los centros educativos para que ellos hagan acciones de sensibilización de igual a igual con sus compañeros. El proyecto de los Días D, para celebrar días internacionales del año generando unidades didácticas para que los tutores lo puedan trabajar en tutoría. El programa Decide Convive, para mejorar la convivencia en centros educativos con jóvenes en riesgo de exclusión social. Nuestra carrera de Entre Culturas se llama Corre por una Causa, Corre por la Educación, para ayudarnos a financiar la defensa y la educación de las niñas y mujeres en el mundo. La campaña La luz de las niñas es una campaña propia que tenemos a raíz de una gran donante que decidió hacer una gran donación y decidimos hacer esta campaña tanto que tiene su vertiente de cooperación al desarrollo de proyectos de cooperación con niñas y mujeres como una campaña de sensibilización en España. La participación en la campaña Mundial por la Educación, una coalición internacional de ONGs presente en España y en todo el mundo. La campaña Hospitalidad, para poner una cultura de solidaridad, inclusión y acogida con las personas refugiadas y migrantes. La campaña Silla Roja, para hablar sobre el derecho a la educación de los niños, de esos niños que no tienen una silla donde sentarse para estudiar. Y luego también trabajamos mucho con dos herramientas como son el teatro social y el aprendizaje servicio en el ámbito universitario. Y lo último ya es esta última publicación, que la tenemos súper fresca, la tengo que ir todavía en cajas en la delegación, tenemos pendiente de repartirla, ya que el que esté interesado también se puede poner en contacto con nosotros para hacérsela llegar. Un mundo en igualdad, que es una recopilación de distintos materiales que a lo largo de muchos años hemos ido generando en EntreCulturas, hemos hecho un recopilatorio de todos los materiales que tenemos para trabajar igualdad de género. Última recomendación, un vídeo que tenemos precioso, que se llama en YouTube vídeo El mundo que queremos la Agenda 2030 cumplida, que es como un vídeo de, nos imaginamos en un 2030 donde hubiésemos llegado y hubiésemos logrado el cumplimiento de los ODS. Entonces, analizar desde ahí el cumplimiento de la agenda y ver cómo el pasado, como fíjate el mundo en el pasado, que raros eran, que no había igualdad de género y no había educación para todos los niños y niñas. Pues, por mi parte, son las 6 y media que me comprometí a acabar hasta ahora. Quizás haya ido un poquito rápido, disculpadme, pero quería ver todas las partes de la presentación, un poco larga, pero la había preparado con mucho cariño. Y aquí tenéis mi correo electrónico y mi teléfono del trabajo que tiene WhatsApp y me podréis escribir. Recuerdo las menciones en Twitter, tanto de Entre Culturas como del Colegio Oficial del Trabajo Social de Burgos, por si a alguien le apetece tuitear. Dejo de compartir y en el caso de que haya alguna pregunta o alguien quiera hacer algún comentario, pues, estaré encantado de responder y si no, pues, creo que, siguiendo el cronograma, nuestro compañero de UNICEF le toca y tampoco le quiero robar mucho tiempo. Bueno, Pablo, tenemos una pregunta de una compañera, de Paula Herrero Nieto, que nos pregunta que existe un movimiento en contra de la Agenda 2030 que, si no está confundida, incluyen estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si sabes desde tu organización, ¿a qué puede ser debido? Sí. Es sobre todo debido a lo de ese trabajo decente y crecimiento económico. Hay muchos movimientos sociales que apuestan por el decrecimiento. Entonces, que la Agenda 2030 incluiese como uno de los objetivos, como en el titular, crecimiento económico, así, con sus santas narices, generó que, de facto, hubiese un movimiento de sociedad, de organizaciones que estuviesen en contra porque, precisamente, ellos apuestan por el decrecimiento. Todos sabemos que, debido a los recursos finitos de nuestro planeta, la gestión de los recursos naturales que tenemos y el crecimiento económico de los países basado en la utilización de los recursos naturales, es imposible que siempre sea lineal de crecimiento. Entonces, intentar plantear que hay un crecimiento económico perpetuo es más utopía que lograr el mismo cumplimiento de los ODS. Entonces, viene sobre todo por el tema del ODS de trabajo decente y crecimiento económico, viene por ahí. Vale, yo creo que estamos contestados. Darte las gracias de nuevo por tu aportación. La verdad es que ha sido una intervención muy didáctica en la que has enlazado muy bien todos esos objetivos de desarrollo sostenible con los derechos humanos, que es el día. Agradecerte todo el trabajo que hay detrás de esta presentación. Y luego quería resaltar algo que has dicho, que el mundo que queremos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras sociales, también es un mundo en el que queremos que en el 2030 estén todos estos objetivos de desarrollo sostenible cumplidos. Y nunca, nunca dejar a nadie atrás, que es nuestra principal premisa de nuestro trabajo. Así que, sin más, muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido celebrando estas jornadas. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a continuar con la jornada. Vamos a pasar a la siguiente ponente que se llama Rocío Gutiérrez. Es coordinadora de la entidad Unifed en Castilla y León. Es periodista de profesión, pero viene muy vinculada desde hace muchos años al mundo de la cooperación, al desarrollo de la cooperación internacional. Ella tiene un máster de cooperación al desarrollo y lleva diez años trabajando en Unifed. Ha trabajado en distintos países, en vías de desarrollo, como son Burkina Faso, como son Guatemala y, sobre todo, nos comenta que ha trabajado y vivido durante varios años en Bolivia. Ella nos va a dar su aportación de la visión de los derechos humanos y estos objetivos de desarrollo sostenible desde una visión un poquito de su entidad, que es un poquito más enfocada a los derechos de la infancia, que es para lo que trabajan. Bueno, Rocío, te damos paso. Gracias. Muchas gracias y, nada, encantada de saludaros y muy agradecida de poder participar en este día y celebrar juntos el Día de los Derechos Humanos. Y para nosotros siempre los derechos del niño son todos los días, así que también. Y, nada, quería aprovechar este espacio también para felicitaros por la ingente labor que habéis hecho en estos tiempos tan duros que estamos viviendo, porque todos hemos estado muy pendientes de los sanitarios, pero también colectivos como los profesores o los trabajadores sociales habéis tenido un papel fundamental precisamente para lo que comentaba el compañero de Entre Culturas y que comentabas tú también de no dejar a nadie atrás y especialmente a los niños, que son uno de los colectivos que más están sufriendo en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Voy a compartiros mi pantalla también. Y, nada, y si os parece, pues arrancamos. Entiendo que veis bien la pantalla y, bueno, pues vamos a ello. Bueno, UNICEF, nosotros somos el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. No somos una ONG al uso, nosotros somos la Agencia de Naciones Unidas especializada en derechos del niño y trabajamos en 190 países y territorios. Trabajamos también en España, aunque siempre nuestro trabajo se conoce más en otros lugares, pero trabajamos también aquí para lograr cambios reales en las vidas de millones de niños y para lograr, sobre todo, que todos los derechos para todos los niños y en todo momento se cumplan, se garanticen y se respeten. En este sentido, trabajamos, pues, en un montón de ámbitos. Trabajamos en nutrición, en salud, en vacunas. Por daros algún dato, pues, UNICEF vacuna cada año aproximadamente al 45% de los niños y las niñas del mundo. Somos el mayor proveedor de vacunas de todo el mundo. Trabajamos en, bueno, lo que os decía, ¿no?, para reducir la desnutrición crónica, para evitar la mortalidad infantil y para promoverla, o sea, para evitar, perdón, la mortalidad materna. Trabajamos también en todo lo que tiene que ver con la protección de los niños y las niñas en cuestiones de trata y tráfico, explotación de menores, para erradicar el trabajo infantil y trabajamos, sobre todo, también y de una manera muy fuerte en situaciones de emergencias, tanto desastres naturales como en situaciones de conflicto o con niños y niñas, pues, que se encuentran en refugio o apátridas, etcétera. Y lo hacemos, como os decía, en más de 190 países y territorios. En España nos constituimos como una fundación y estamos presentes en todas las comunidades autónomas y aquí, básicamente, pues, trabajamos para sensibilizar sobre la situación de los derechos de los niños en el mundo y también en España. Os he traído, que luego os contaré algunos datos sobre cómo están los derechos de los niños en nuestra comunidad autónoma y para alertar sobre las problemáticas que les ocurren a los niños en nuestro país y en nuestras ciudades. Y trabajamos, lógicamente, el paraguas de nuestro trabajo es la Convención sobre los Derechos del Niño, que también, al igual que comentaba, hablaba el compañero de Entre Culturas de la CEDAW o de otros tratados, pues, la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional más ratificado de todos los tiempos. Fue aprobado en 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas y, digamos, es el tratado de derechos humanos, pues, específico para los niños y las niñas. Por niño entendemos todo lo que son menores de 18 años, entendemos que los niños y las niñas tienen unas condiciones especiales y esto les expone a una vulnerabilidad distinta a la de los adultos y por esto es importante contar con este tratado. España ratificó este tratado en 1990 y es de carácter vinculante, es decir, esto significa que es de obligado cumplimiento. Si la Constitución española y la Convención sobre los Derechos del Niño entraran en conflicto en alguno de sus artículos, prevalecería siempre lo que diga la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto que España lo ratificó. Os decía hace un momento que este tratado de derechos humanos es uno de los tratados más, o sea, es el tratado más ratificado. Solamente hay dos países que no lo han ratificado todavía y son Somalia y Estados Unidos. Bueno, aquí hay muchos debates sobre por qué o por qué no lo han ratificado, pero bueno, sí que es significativo. La Convención se rige en torno a cuatro principios rectores que rigen todos los artículos que la componen. El primero sería la supervivencia y el desarrollo de los niños, el interés superior del niño que debe prevalecer siempre y luego los principios de no discriminación y la participación de los niños y niñas en los asuntos que conciernen a su vida. Uno de los puntos más importantes que aporta este tratado es el que estamos hablando de que sitúa al niño como sujeto de derechos. Por primera vez, en 1989, cuando se aprueba esta convención, lo que hace este tratado fundamentalmente es reconocer al niño como sujeto de derechos y no simplemente como un receptor de los mismos. Esto significa que el niño, desde el momento en el que nace, tiene derechos por el mero hecho de nacer. No depende de que sus familiares o sus allegados se los quieran otorgar, sino que los tiene desde que nace y puedan reivindicarlos. La Convención reconoce en sus 55 artículos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños y niñas. Además, con los años se ha ido actualizando a través de tres protocolos que complementan a esta convención. Uno estaría relacionado con la venta de niños y la prostitución infantil. El segundo de los protocolos con la participación de los niños y las niñas en conflictos armados. Y el tercero con las comunicaciones que se deben presentar en torno al cumplimiento de la convención en los distintos países. ¿Cómo hacemos para garantizarnos? Porque os estábamos comentando al inicio que la Convención sobre los Derechos del Niño es de carácter vinculante y, por tanto, de obligado cumplimiento para los estados que la ratifican. Y, por tanto, cómo se trabaja para que exista una rendición de cuentas en torno a la Convención sobre los Derechos del Niño y cuál es el órgano, digamos, que se encarga de velar porque esta convención se cumpla. Estaríamos hablando del Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño es un órgano de expertos independientes compuesto por 15 expertos independientes, cada uno procedente de un país y que van rotando y van participando todos los países en este comité. Y es el encargado de velar por la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en los estados que la han ratificado. Los estados parte deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. Inicialmente, el primer informe debe presentarse dos años después de ratificar o de adherirse a la Convención y después cada cinco años, perdón, los estados deben presentar su informe. Además de presentar cada estado su informe, algunas entidades como UNICEF emitimos un informe propio sobre la situación, en este caso sería, del estado de los derechos de los niños y las niñas en nuestro país al comité para que el comité tenga, digamos, distintos tipos de informadores en torno al cumplimiento de la convención. El comité lo que hace es examinar cada informe y expresar sus preocupaciones y recomendaciones al estado parte en forma de observaciones finales. No estoy segura de si fue el año pasado o hace dos años, fue cuando el comité emitió las últimas observaciones finales sobre la situación de los derechos de los niños y las niñas en nuestro país y, bueno, voy a daros algunos tips sobre lo que alertaban en ese informe. El comité de los derechos del niño expresó la preocupación de la situación de los derechos en España en torno a la pobreza infantil, en torno a la situación de los niños en el sistema de protección, los niños tutelados. Mostró, además, especial preocupación sobre los niños migrantes y la situación de los niños migrantes o solicitantes de asilo que llegan a nuestro país, cómo se valora cada caso, el caso de estos niños y cómo se incumplen los derechos de los niños y las niñas que llegan a nuestro país en situación de, perdón, migrando. Y también mostró la preocupación en torno a la presencia de niños y niñas en espectáculos taurinos. Una vez que se emite este informe, digamos, pues el Estado tiene la obligación de ir incorporando cambios en la legislación o en las políticas que lleva a cabo para revertir esta situación. Bueno, el compañero de Entre Culturas hablaba un montón sobre la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros también queríamos hacer aquí alguna mención, aunque vamos a ser más escuetos, porque queríamos centrar más nuestra intervención en cómo se estaban vulnerando los derechos de la infancia a raíz de la COVID-19, pero bueno, sí que queríamos daros algunos tips y algunas de las inquietudes que nosotros tenemos en torno a esta agenda. Si os fijáis, en torno a los 17 objetivos, prácticamente todos los objetivos están relacionados con la infancia, con lo cual nosotros entendemos que la agenda 2030 es una agenda, pues, muy centrada en la infancia. Si veis, por ejemplo, el ODS-1, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento, prácticamente toda la primera batería de ODS están centrados en infancia y luego hay muchos otros que también afectan a los niños y a las niñas. La reducción de las desigualdades, trabajo decente, ciudades o comunidades sostenibles, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos que es una agenda en la que UNICEF tiene mucho que aportar porque es una agenda también muy centrada en infancia. Algunos de los aspectos que nosotros destacamos como muy positivos de esta agenda es que es una agenda universal, implica a todos y con una meta muy clara que es 2030. Cuando digo implica a todos es que hay un punto importante, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, perdón, que como sabéis iban hasta 2015 y estaban muy centrados en los países, digamos, empobrecidos, la agenda 2030 implica a todos los países. Todos los países tienen el deber de aportar para el cumplimiento de esta agenda, también en nuestros países. Esta es una de las diferencias fundamentales con la anterior agenda que teníamos, que era los ODM y que por primera vez implica también a los países enriquecidos y todos vamos con una agenda común. Por otro lado, implica a todos, quiere decir que implica a todos los sectores, no solo a los gobiernos, implica también a las organizaciones del tercer sector, implica también al sector empresarial y a cualquier colectivo que crea que puede sumar, al cumplimiento de esta agenda. Si bien hubo un cierto sinsabor con los ODM, siendo justos, nosotros tenemos que decir que en 2015 se habían producido muchos cambios y muchos logros que merece la pena subrayar y que, por tanto, trabajar hasta 2030 con esta nueva agenda merece la pena porque sí que se consiguieron cosas muy importantes. Yo me voy a centrar solamente en un dato. Durante los últimos 20 años, es decir, más o menos desde que arrancó la anterior agenda, la mortalidad infantil en menores de 5 años se ha reducido a la mitad, en un 50%. Y esto se debe, en buena medida, a los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Por qué? Porque trabajamos todos a una, porque todas las ONGs trabajamos en esta misma línea, los gobiernos, otras entidades del tercer sector. Y se consiguieron logros muy importantes, pues, como el que os estoy comentando, ¿no? La mortalidad infantil en menores de 5 años se redujo a la mitad. Lo que no quiere decir que no haya todavía mucho camino por recorrer. Cada día siguen muriendo aproximadamente 15.000 niños y niñas por causas que se pueden evitar o por enfermedades prevenibles, como puede ser el sarampión o una diarrea. Y hay trabajo por hacer y precisamente esta agenda nos tiene que llevar a unar esfuerzos y a conseguir cambios en la vida de los niños y las niñas. Como os decía, otro de los puntos importantes de esta agenda es que es una agenda de consenso. Es una agenda que se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y otro de los puntos interesantes que tiene esta agenda es que es adaptable a cada país. Si bien tiene 169 metas, que son las que tenemos que conseguir, lo interesante es que cada país puede adaptarla y contribuir al cumplimiento de la agenda en la medida que pueda o que deba. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es lo mismo la Agenda 2030 para el Ayuntamiento de Burgos o para la Comunidad Autónoma de Castilla y León o para el Estado. Cada uno contribuirá en función de las competencias o las capacidades que tenga para cumplir. Y este es un punto importante en esta agenda. En este sentido, uno de los trabajos importantes que ha hecho UNICEF a lo largo de los últimos años ha sido proponer, junto con otras dos organizaciones, una batería de indicadores para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible para la aplicación de esta agenda en España. Es decir, establecer una pauta de trabajo que ha compartido con el Gobierno Nacional y con los gobiernos autonómicos para que exista, digamos, una línea común de trabajo en todas las administraciones públicas. Y luego, el otro punto importante de la Agenda 2030 y que atraviesa, digamos, a toda la agenda, pues son estos compromisos, el compromiso para erradicar la pobreza, para reducir las desigualdades y para promover la sostenibilidad, ¿no? Para promover la sostenibilidad del medioambiente. Como ya comentaba el compañero, es una agenda cuya propuesta última es no dejar a nadie atrás. Nosotros lo vamos a centrar en los niños. Ningún niño puede quedar atrás. Hay que reducir las brechas y las inequidades para que los que más tienen y los que menos tienen estén en un punto más igualitario y que lo hagamos todos en un mundo sostenible y en un mundo que nos tiene que perdurar mucho tiempo para todos. También centrándonos en la situación de la Agenda 2030, podemos decir que España se ha incorporado un poco tarde al cumplimiento de la misma. Todavía, estando en 2020, no contamos con una estrategia española para la implementación de la Agenda. Se está trabajando en ello, pero es verdad que han pasado ya 5 años y todavía no existe una estrategia nacional para la Agenda 2030, aunque sí que hay cuestiones que han ido cambiando en los últimos años fundamentalmente. Podemos decir que la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 depende directamente del vicepresidente primero, con lo cual se han ubicado, digamos, las políticas en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, se han ubicado bastante arriba en la Agenda política, es decir, están justo debajo de la vicepresidencia del país, lo que es una buena noticia, pero es verdad que tenemos que trabajar mucho y muy intensamente para que sí que exista esa estrategia española para el desarrollo sostenible. Bueno, quería hablaros ahora un poco también de cómo la pandemia, la COVID-19, se traduce en una crisis de derechos de los niños y cómo ahí también la Agenda 2030 tiene todavía camino por recorrer. Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre, bueno, todos estamos muy al tanto de la salud, de la crisis sanitaria, de lo que ha supuesto para unos y para otros el confinamiento y si bien en un principio una de las cuestiones que se ha comentado es que en términos de salud la pandemia, la COVID-19, no estaba afectando tanto a los niños y a las niñas, sí que es cierto que la COVID-19 se está convirtiendo en una crisis de derechos de infancia y que no podemos mirar a otro lado y hay que trabajar, bueno, pues para que los derechos de los niños y las niñas en nuestro país y también en nuestra comunidad autónoma pues queden protegidos y garantizados. Hemos visto que a partir de la pandemia o del inicio de la pandemia los niños y las niñas pues se enfrentaron, igual que los adultos, a un confinamiento pero quizá más duro en el caso de los niños y las niñas que se han visto enfrentados pues al cierre de sus centros educativos, han sido los últimos que han dejado el confinamiento y se ha vulnerado de manera constante el derecho al ocio, al esparcimiento y al juego que los niños y las niñas tienen y bueno, situaciones más complicadas aún. Y lo que estamos viendo ahora, ahora que ya han pasado unos cuantos meses de esta situación sanitaria que estamos viviendo todos tan tremenda, pues es que está incrementando de una manera muy importante la pobreza infantil. Nunca tantas familias se habían empobrecido tan rápido. En junio de 2020, más de 400.000 hogares con niños y niñas tenían a todos los miembros adultos sin empleo, con lo cual pues estamos hablando también de una situación de mucha vulnerabilidad a la que se están enfrentando las familias donde hay niños y niñas. En el caso de los niños y las niñas tutelados, podemos hablar de que son niños más vulnerables y que la pandemia lo que ha hecho ha sido acrecentar sus vulnerabilidades. Estos niños se han visto muy afectados por el aislamiento o por la falta de infraestructuras en los centros de protección en los que viven. Muchos centros en los que no disponían a lo mejor de dispositivos electrónicos para continuar con su educación aunque fuese online o para tener contacto con sus allegados. Lo que ha hecho es que estos niños se enfrenten a situaciones de mucha vulnerabilidad. Por otro lado, han aparecido nuevos casos de violencia. Muchos niños que han dejado de ir a la escuela o que han estado más tiempo en el hogar se han visto en situaciones más complicadas en cuanto a su protección o haberse expuestos a sufrir violencia, no solo violencia física, también parece que ha incrementado la violencia en las pantallas o las situaciones de ciberacoso, de violencia en las redes. Por supuesto, el cierre de los centros educativos. En este caso hablamos de no solamente de que se ha vulnerado el derecho a la educación. Por un lado, ha aumentado la brecha educativa y ha afectado especialmente a los niños y a las niñas que estaban en las zonas rurales o en zonas mal comunicadas o los niños que viven en hogares monomarentales y que a lo mejor no contaban con un dispositivo electrónico para conectarse o niños y niñas con capacidades distintas que tampoco podían atender a la educación o lo hacían con muchísimas dificultades o familias donde hay muchos niños y no había dispositivos para que todos los niños se conectasen. Pero además de la brecha educativa en la que se enfrentaban especialmente las familias con pocos recursos, los niños tutelados o los niños de familias migrantes, el derecho a la educación o la vulneración del derecho a la educación lleva implícito consigo la vulneración de otros derechos como pueden ser el derecho al despartimiento, la socialización del niño y la niña y el contacto con otros pares que ocurre en muchos casos fundamentalmente en el centro educativo. Y luego, a partir de la pandemia, nos estamos enfrentando también a nuevos problemas de salud física y mental en los niños y en las niñas. El confinamiento y la crisis influyen en el deterioro de hábitos saludables, la falta de deporte, situaciones de estrés, los niños han pasado o les ha costado comprender lo que suponía la situación de pandemia, el confinamiento y esto ha deteriorado la situación de su salud. Por compartiros algunos datos de lo que ocurre en Castilla y León, los datos que os comparto son justamente del último trimestre de 2019, es decir, todavía no estábamos en pandemia, pero nosotros entendemos que estos datos habrán empeorado durante estos meses que llevamos con la crisis sanitaria. Aproximadamente dos de cada diez niños en Castilla y León están en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, en estas familias los niños pues a lo mejor no pueden comer dos o tres veces por semana carne o pescado, no pueden afrontar gastos imprevistos, no tienen los dispositivos electrónicos que necesitan en sus hogares, etc. El 8,3% de los menores de 18 años en Castilla y León viven en hogares con baja intensidad del empleo, es decir, más de la mitad de los miembros adultos del hogar se encuentran en situación de desempleo. Y luego este dato a mí me parecía muy significativo, el 70% de los niños y niñas de Castilla y León en situación de pobreza o exclusión social tiene a sus dos progenitores de origen extranjero. Es decir, la pobreza antes de la pandemia ya afectaba más a los hogares en los que los hijos de migrantes o a los hogares monoparentales. Y lo que nosotros entendemos es que con la situación que se avecina económica para los próximos tiempos, la situación para los niños y las niñas pues seguirá empeorando también en Castilla y León. Son las 7, bueno me voy a tomar dos minutitos más porque creo que empezaba cinco minutos antes, pasadas mi tiempo, para leeros dos mensajes que nos dejaron niños y niñas porque durante la pandemia UNICEF ha estado emitiendo un montón de informes y hemos recogido muchos testimonios de lo que estaban viviendo los niños y de cómo se estaban vulnerando sus derechos. Entonces, uno de los niños nos decía he llevado muy mal no ir al colegio, echaba de menos mi mesa en la que me apoyo, mis amigos. Sé que cuando volvamos al cole no será lo mismo. Por suerte en mi casa tengo un móvil y he podido seguir las clases. Y otro niño nos decía, me he sentido, niña en este caso, perdón, me he sentido un poco agobiada en la cuarentena. No poder salir a la calle ha sido difícil para mí porque estar seis personas enclaustradas en una casa y sin poder ni casi salir al balcón ha sido un poco agobio. Físicamente al no hacer deporte también lo he notado. Todos hemos escuchado mucho lo que nos estaba ocurriendo a los adultos y cómo estábamos viendo que se vulneraban nuestros derechos en muchas formas, pero poco se ha escuchado a los niños y a las niñas que francamente lo han pasado muy mal. Y bueno, pues nuestro deber desde UNICEF es seguir protegiéndolos y seguir garantizando que sus derechos se restablezcan y se cumplan. No quiero extenderme mucho más. No sé si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo estaré encantada de atenderos y de contaros porque ha sido un poco rápido contar tantas cosas en tan poquito tiempo. Y nada, de nuevo reiterar el agradecimiento por supuesto al Colegio de Trabajo Social de Burgos. Para nosotros es un placer estar hoy compartiendo con vosotros y nada, a disposición para cualquier cuestión que queráis aclarar o compartir. Ana, creo que estás en silencio, yo no te escucho. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Mira, te comentaba que gracias por tu intervención. Has entrado muy bien. También has complementado mucho la función de Pablo en estas jornadas. Lo has centrado muy bien y nos has explicado lo que vosotros estáis trabajando desde UNICEF en relación a los derechos de la infancia, a los objetivos de desarrollo del milenio y también cómo ha afectado esta crisis del COVID-19 a la infancia y a esos derechos de la infancia. Nosotros este año también queremos recalcar que la ONU para este año 2020 decía esta necesidad de asegurar que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación ante esta crisis de la COVID-19, que es una crisis sanitaria, una crisis económica, pero que vemos también que es una crisis social que nos está afectando a muchas familias que están pasándolo mal, que tenemos que luchar porque nadie quede atrás en esta crisis y que las familias y sus niños, nadie quede atrás. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, Rocío, ya que la tenemos aquí. Vamos a aprovechar si alguien quiere preguntar algo. No se ven preguntas, Rocío. Eso es que lo has dejado todo clarísimo. Todo clarísimo. Muy bien. Darte muchas gracias de nuevo. A vosotros. Es un placer haber contado contigo y con una organización como es UNIFED y que sigáis trabajando tanto y tan bien por los derechos de los niños, por los derechos de la infancia. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues vamos a continuar despidiendo ya, Rocío. Continuamos nuestra jornada y nos ha tocado el momento en el que vamos a desvelar quién es la entidad galardonada con nuestro donativo solidario. Para esto contamos con un compañero del Colegio de la Junta Directiva, del Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos, nuestro tesorero, Carlos Hermoso, que nos va a presentar este proyecto. Os dejo con él. Buenas tardes a todos y a todas. A continuación vamos a presentar el ganador del proyecto del donativo del 1% del presupuesto del Colegio de Trabajo Social de Burgos. Desde hace unos años, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Colegio de Trabajo Social de Burgos vamos realizando una serie de actividades. Una de esas actividades sería la convocatoria a representación de proyectos sociales dirigido a las diferentes asociaciones y entidades de carácter social de Burgos. El proyecto ganador recibirá un donativo del 1% correspondiente al presupuesto del Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos, que sería una cantidad de 300 euros. La Junta del Colegio se encarga de valorar el proyecto y votar el proyecto ganador siguiendo criterios del interés social y que la entidad sea de Burgos, o sea, perteneciente a Burgos y a su provincia. Quiero agradecer a las diferentes asociaciones que han presentado los proyectos. La verdad que ha sido una votación bastante reñida porque ha habido proyectos muy interesantes y animar a los que no han ganado para que sigan presentando otros años y los que no se han presentado para que se presenten, porque yo creo que no es mucha cantidad, pero dentro del ámbito en el que nos movemos significa mucho. Bueno, pues ahora digo el ganador. El ganador de este año sería la asociación El Abrego, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro que nació en el 2014 para trabajar por la repoblación del medio rural a través de proyectos, actividades y eventos para dinamizar económica, social y culturalmente el medio rural. Y esto lo explicará mejor Javier que va a hablar de su entidad. Te dejo a ti solo. No se te oye Javier. Ahora, ¿cierto? ¿Hola? Ahora se te oye. Vale, vale, vale. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias en primer lugar por reconocernos con este donativo y por apreciar la labor de Abrego, de la asociación. También gracias a la gente que participa en la gala, que es interesante y que bueno, pues ahora después de todo creo que igual el trabajo que hacemos va a ligarse un poquito a lo que son todo este movimiento en búsqueda de los objetivos de desarrollo sostenible pero desde una perspectiva más local, ¿no? Enfocada a nuestro propio territorio que en la perspectiva de Abrego es la provincia de Burgos y bueno, hasta donde sabemos llegar. Somos una asociación pequeñita. Y bueno, voy a apoyarme en una presentación para hablar así, para acompañar el mensaje. A ver si lo consigo. Vale. Pues bueno, quería decir, como ya has dicho tú, que Abrego es una asociación sin ánimo de lucro, una asociación cultural que nace en 2014 con la intención de enfocar otro un poco la perspectiva de la sociedad en la necesidad de pensar en el territorio de una manera diferente dado que ahora mismo se... Bueno, como todos conocemos hay unas dinámicas demográficas, hay unas dinámicas económicas que durante los últimos tiempos han concentrado gran parte de la población, gran parte de los recursos y del foco social en los centros urbanos y han olvidado un poquito cuál es todo ese territorio rural, todo ese territorio que acompaña, que en el fondo es el territorio en su mayor extensión y que es el que sigue proveyéndonos de todos los recursos necesarios para la vida en realidad, al menos aquellos recursos materiales que nos sustentan como sociedad. Y bueno, creemos que ha habido un abandono de esas formas de vida más rurales, más ligadas a la tierra que son las que tenemos intención desde Ábrego de poner en valor otra vez, de incentivar y de proteger. Ábrego es una asociación que nace hace seis años, es creada por un grupo de jóvenes con mucha inquietud por traer de nuevo esa atención y esa vida a los pueblos de la provincia y no de una manera cualquiera sino bastante enfocada en la forma tradicional y sostenible que los pueblos han tenido en su historia, ¿no? Esa relación con el medio ambiente respetuosa y equilibrada que no explota sino que comparte y regenera todos esos usos tradicionales y esa cultura que nos permitía conocer a la naturaleza y a nuestros territorios y saber vivir de ellos de una manera constante. Entonces, esta asociación nace y su primera ambición es crear un encuentro que es el Encuentro Artim, un encuentro de diez días en el que juntar a muchas componentes de la sociedad, a gente joven, a habitantes del medio rural, a habitantes de las ciudades, a artistas, a formadores, en torno a un encuentro que nos reuniese en un pueblo fue en Espinosa de los Monteros, ahí es donde hemos estado, ahí es donde se ha organizado este encuentro desde su creación y pues el encuentro está enfocado en la formación práctica para que quien quisiera y quien tuviera interés en acercarse a este medio rural lo pudiese hacer desde las perspectivas del medio de vida, De cuáles son los oficios como los oficios de la agricultura, de la ganadería, de la bioconstrucción, pues ligados al sector primario, ligados al territorio, al arte y a la cultura popular y dotar de herramientas a la juventud, no solo a la juventud, pero bueno, con un especial foco en la juventud para, pues para habilitarles con, de manera práctica a generar sus propios negocios, a generar una forma de vida ligada a los pueblos, a intentar que la gente volviese de la ciudad al pueblo ahora que los pueblos se reconocen como un lugar lleno de oportunidades, saludable, sin el estrés que a veces nos genera la ciudad, bueno, ahora se vuelve a poner un poquito de valor en este medio, pero creemos que la gente tiene que venir con ganas y con capacidad de asentarse de una forma realista, no solo como turistas o visitantes, sino pues valorar cuál es esta forma de vida y acercarse a ella con ganas y con conocimiento, ¿no? Bueno, como ya decía el Artim, que es esta primera actividad que Abrego genera, pues se dedica a la formación evidentemente, pero también al folclore, al arte, intenta también ser un lugar para compartir proyectos y compartir movimientos enfocados al desarrollo sostenible del territorio, ya fuese agroalimentario, cultural, social, político, de cualquier forma, pues intentar conocernos aquí, generar un espacio donde personas pudiesen compartir sus inquietudes y su saber hacer, ¿no? Y generar un movimiento más fuerte, capaz de verdaderamente pues dinamizar el territorio rural y ofrecerlo como una alternativa de vida para todas aquellas personas que tal vez no encuentren en las ciudades su espacio. Pues a lo largo de varias ediciones de la Artim se ha llegado a crecer bastante y bueno, aquí tenéis algunos números de impacto simplemente, pero bueno, unos 250 inscritos a los cursos más 200, 700 visitantes que tenía el encuentro sumado durante los diferentes años pues ya ha llegado a conformar una red bastante grande de personas ligadas a este movimiento de defensa de la tierra, de defensa del territorio rural y la agroecología. De ahí la Asociación Abrego decide dar un salto y ya no quedarse en un solo encuentro anual que si bien lleva mucho trabajo organizar, pues bueno, apetecía empezar otras nuevas líneas de proyecto que de maneras diferentes pero transversales pues trabajasen en esta filosofía y en este objetivo que es el desarrollo sostenible, el acercamiento a una forma de vida sostenible con la tierra y a una cultura y a una cultura sostenible con la tierra y conectada socialmente, ¿no? ¿Qué hacemos ahora a día de hoy una vez ya ha crecido la asociación? Pues bueno, aparte del Artim que este año desgraciadamente tuvimos que suspender pues por motivos obvios porque no se podía juntar tanta gente evidentemente, pues ¿qué hacemos aparte? Pues muchas jornadas formativas que son encuentros, son cursos por así decirlo, enfocados a diferentes saberes en los que no solo organizamos el curso sino organizamos una experiencia de convivencia en la que diferentes personas interesadas por un mismo motivo como puede ser la botánica o el teatro, la bioconstrucción, la huerta, bueno, hemos hecho varias, la música tradicional, pues nos hemos juntado en algún pueblo de la provincia, en albergues o en casas rurales durante unos días a hacer estos cursos, a aprender sobre las temáticas a las que venimos a aprender y aparte generar red entre quienes venimos y entre personas que tal que con esa motivación en común pues podemos generar algo mayor que individualmente. Estas jornadas formativas pues bueno, van creciendo y en cuanto tengamos disponibilidad de volver a hacer cosas presenciales volveremos a ellas, por supuesto. Abrimos un nuevo proyecto en el cual tenemos mucha emoción que es el proyecto de creación de redes que fue una iniciativa surgida de, bueno, a raíz de identificar que hay muchas personas en el medio rural motivadas por dinamizar sus territorios, por luchar por un modo de vida más justo con la tierra, más justo con las personas y más conectado que sufren del problema de que al estar tan divididos territorialmente pues a veces cuesta sentirse apoyado por otros movimientos parecidos, por otros colectivos parecidos y el proyecto de creación de redes lo que viene a conformar es encuentros en los que la sociedad civil con representantes de la administración pública, de entidades privadas, de, bueno, de diferentes esferas se juntan para atender, vamos, para analizar de forma autónoma cuáles son las necesidades de la sociedad local y del territorio local y de forma también autónoma generar vías de actuación o herramientas de intervención para afrontar esos desafíos en común. Entonces, pues bueno, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la vivienda, de las nuevas tecnologías, pues se hacen esferas de trabajo, equipos de trabajo en los que se relacionan esos desafíos y se investigan alternativas o vías de actuación que se pueden aplicar o implementar para mejorar la situación de las personas en el territorio rural. Hasta ahora hemos hecho ya tres encuentros y bueno, esto es un proyecto que creemos que tiene un gran potencial porque creemos que deben ser las personas desde su propia iniciativa las que ofrezcan soluciones a sus problemas, contando evidentemente con la administración y con otras esferas, pero bueno, creo que la voz debe ser la de las personas cuando se trabajan estos temas. El proyecto de las plantaciones, bueno, pues es un proyecto que se les cuyo fácil, es nuestra vertiente de trabajo más medioambiental pues intentamos comentar ese cuidado por el medioambiente, esa afiliación de las personas hacia su entorno, a cuidar de su entorno y las plantaciones que organizamos todos los años en pueblos pues sirven como una jornada de voluntariado ambiental para acercarse, para sentir lo que se sienta al plantar un árbol, para identificar esta especie y esta otra y empezar un poco a desencadenar una reacción de afecto hacia el medioambiente que es muy necesaria para el tiempo que nos ha tocado vivir dada la crisis económica que vivimos. El siguiente proyecto que es Conozcamos las Mujeres pues es un proyecto que pretende sensibilizar en el medio rural a la sociedad sobre la violencia de género y sobre cuestiones relativas a la libertad sexual y a las identidades sexuales. Bueno, es un proyecto que ya lleva trabajando dos años gracias al pacto de Estado contra la violencia de género y organizamos diferentes talleres, encuentros, actividades con esta orientación, ¿no? Trabajar con la sociedad local para prevenir la violencia de género en el medio rural. Este siguiente proyecto en el que trabajamos que es un proyecto de educación ambiental principalmente con centros educativos pero también con talleres ajenos a centros en los que se trabaja con niños y niñas sobre esta sensibilización, sobre esta ética medioambiental a través del juego, a través de dinámicas fáciles para la juventud y diseñadas para ellos en los que nos acercamos al medioambiente y aprendemos a amarlo que ya sabemos que las generaciones venideras son las que van a tener una mayor necesidad de implicarse en este movimiento y bueno, hay que ir trabajando en ello y la verdad es un proyecto precioso y muy enriquecedor. Tenemos una sede en Burgos en la calle Rey Don Pedro que compartimos con una cooperativa de una tienda y cafetería que vende productos ecológicos y locales de la provincia de Burgos y en esta sede pues hemos organizado mientras se ha podido muchas actividades culturales como emisión de documentales, coloquios, charlas, presentaciones de libros a fin de también traer un poco todo este movimiento a la ciudad porque nosotros aunque trabajemos mucho en los pueblos tenemos la sede en Burgos y también creemos que uno de los motivos vamos a ir a trabajo de abrigo es conectar a la ciudad con los pueblos no confrontar más estas dos esferas sino que lo que pretendemos es unirlos y generar comunicación entendimiento y flujo entre ellas dos y por último pues acciones primarias o sea acciones formativas en el sector primario que son bueno son acciones formativas que organizamos enfocadas al sector agroalimentario al primer sector bueno pues destinadas a promover conocimientos y a dotar de herramientas a quien quiera emprender de forma ecológica y sostenible en el sector primario vamos sobre agricultura sostenible ganadería extensiva horticultura botánica y etnobotánica elaboración de procesamiento de alimentos y también un poco intentando traer esta nueva perspectiva de la producción sostenible de la agroecología de la producción más localizada y la distribución más localizada que es a lo que debemos aspirar en confrontación un poco con esta economía global interdependiente que nos trae el aguacate de Perú en vez de pensar que también puede tal vez producirse aquí o tal vez se deba comer lo que es de temporada en nuestra propia tierra si queremos generar una economía que sea verdaderamente sostenible con el planeta por un lado esos son nuestros proyectos y los objetivos pues un poquito simplemente pues ese despertar ideológico en torno al cuidado a la tierra y a cercanía con ella que creemos que es más fácil de encontrar en el medio rural la convivencia y la creación de redes sociales presenciales humanas que que liguen todos los proyectos y colectivos que trabajan desde el territorio para generar una red fuerte la formación en materias prácticas que que dote a quien quiera emprender en el medio rural o quien quiera mudarse al medio rural de herramientas para generar una actividad económica y una vida allí la promoción del trabajo y activismo colectivo pues un poco en consonancia con lo anterior aprender a trabajar juntos por los objetivos en común y la fijación finalmente de población en los pueblos que es uno de los objetivos finales que sería pues el esa voluntad de que de que los pueblos vuelvan a tener vida para que el territorio se mantenga con vida y no y no se polarice territorialmente tanto como está ocurriendo ahora mismo ya que para tener un medio ambiente cuidado y un territorio cuidado es necesario que la gente viva allí al contrario de lo que se puede llegar a pensar de que la naturaleza está mejor sin nosotros no la naturaleza está mejor con nosotros siempre que nosotros seamos capaces de respetarla y cuidarla pero no necesita entonces pues toda esta todos estos saberes ligados a su respeto y a su buen uso a su buena a la convivencia con el territorio son necesarios para poder pues para poder generar una sociedad sostenible y para poder confrontar estos objetivos de desarrollo sostenible de los que venimos hablando entonces bueno no sé si ya me he extendido demasiado quería mostrar un vídeo pero dura 6 minutos y tal vez nos hayamos ido un poquito de de mano no sé si me podéis brillar un poquito en esto si, si que puedes poner Javier si puedes poner vale vale muy bien pues os lo comparto es un vídeo es un vídeo que recopila un poquito cuál es la experiencia vivida en el encuentro Artim en Espinosa de los Monteros en 2017 y bueno viene un poquito a mostrar esa conexión entre la juventud la sociedad local todo aquel sector de personas implicadas en el desarrollo y en el cuidado de la tierra y espero que lo disfrutéis y bueno con ello me despido y nuevamente pues agradezco mucho al colegio de trabajo social y a todas las personas que nos estáis viendo y nada pues esta pequeña aportación nos servirá para seguir trabajando en las líneas que hemos que os he comentado allá va el vídeo y y ¡Gracias! 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 A ver si lo sé arreglar Y bueno, si no lo sé arreglar os recomiendo que lo veáis en YouTube y vosotros mismos Y nada, pues os quedáis con un poco la copla de cuál es la naturaleza y la emoción que tiene todo este encuentro en torno a los saberes y al medio rural No sé qué Antes cuando hemos probado sí que se oía Entonces no No sé tal vez sea mejor que lo dejemos así. Nada, ya lo siento que no se haya oído. Qué pena, porque... Bueno, no te preocupes, Javier. Problemas del directo, que se dice. Lo que puedes hacer es pasarnos el link y se lo mandamos a todos los que lo queráis ver. Os pasamos el link del vídeo, si está en YouTube. Vale, perfecto. Eso lo comento ahora en el canal de YouTube. Y nada, disculpas, que yo como estaba oyéndolo pensaba que se oía y al tener la pantalla completa no podía haber vuestros noticias. Vamos a trasladar una pregunta que nos ha hecho una compañera, Marga Morante, que dice que en función del proyecto si elegís el pueblo, ¿dónde llevarlo a cabo? Pues lo cierto es que hay veces... Dentro de la asociación somos ahora mismo seis personas, seis chavales y chavalas trabajando y en base a nuestra propia relación con diferentes pueblos, pues muchas veces hemos ido conociendo a personas que querían traer una cierta iniciativa hacia su pueblo o nosotros mismos hemos buscado ayuntamientos que tuviesen predisposición a colaborar con nosotras. Entonces, muchas veces depende de esa propia gana de la gente del pueblo o del ayuntamiento del pueblo para que ocurran cosas allí, porque para nosotros es imprescindible que todo lo que hagamos tenga una buena acogida y que se quiera que ocurran cosas, ¿no? Entonces, sí que invito a cualquier persona que tenga... Vamos, ya que viva en el pueblo o en la ciudad, que si quiere venir a conocernos y a proponernos algún taller o a proponernos un espacio donde organizar alguna actividad, pues que por favor venga, porque nosotros siempre estamos buscando nuevos lugares donde llevar a cabo nuestra actividad. Entonces, bueno, tanto en la página web www.abrego.info o presencialmente, que seguimos aceptando visitas con mascarilla, en la calle Rey Don Pedro número 60, abajo está el granero y arriba estamos Abrego, pues podéis venir a conocernos y a ofrecernos desde ideas o colaboraciones o a pedirnos que llevemos alguna historia a vuestros pueblos, nosotros siempre encantados de conocer nueva gente. Muy bien, recogemos tu invitación, la extendemos a todos los colegiados y todas las colegiadas del Colegio de Trabajo Social de Burgos y por nuestra parte agradeceros que hayáis colaborado con nosotros, que hayáis aportado vuestro proyecto y que este pequeño granito de arena que os damos no es una cantidad simbólica, pero que os ayude a seguir con vuestros proyectos, con la ilusión y con el trabajo que en el vídeo, aunque no se oía, se apreciaba por las imágenes. Así que muchísimas gracias por tu colaboración, por tu participación. Muchísimas gracias a vosotras y nuevamente gracias que ya digo que sabremos utilizar bien y sabremos aprovechar esta aportación y lo dicho, que quien quiera acercarse a conocernos, aquí estamos y cualquier cosa que podamos colaborar con vosotras también, pues será un placer. Y envío, coloco ahora el enlace del vídeo en el canal de YouTube para que la gente pueda escucharlo y disfrutarlo completo. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos con nuestra jornada, ya estamos finalizando, esperamos que os hayan gustado todos nuestros ponentes que han colaborado con nosotros y yo sé que quería acabar con una pequeña reflexión que he ido anotando según hablaban los distintos ponentes. Me ha parecido muy gráfico la iconografía que nos ha presentado Pablo, que era un árbol, hemos empezado con Pablo de Anteculturas con su iconografía del árbol, en el que los derechos humanos eran la base y los objetivos de desarrollo sostenible eran como los frutos. Acabamos con Abrego también, cuyo símbolo, cuyo logotipo es un árbol. Entonces, tenemos que crear en esas raíces, que son esos objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que nutrirlo a través de políticas, de políticas de derechos humanos, de derechos sociales, políticas sociales dentro de un sistema de bienestar público en el que todas las personas seamos objetos, sujetos, sujetos de derecho, en el que los derechos humanos se respeten desde políticas sociales públicas y para ello tenemos que reivindicar el papel nuestro como trabajadores y como trabajadoras sociales y tenemos que intentar que se nos dote de más recursos porque en esta situación de crisis sanitaria que todos estamos viviendo en nuestros respectivos ámbitos laborales estamos viendo que estamos sufriendo una terrible crisis que no solo sanitaria sino que también es económica pero que sobre todo social que está golpeando muy fuerte a muchos estratos de la sociedad, sobre todo a esos más vulnerables y que no queremos que queden atrás y para ello necesitamos esos nutrientes para poder llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás y para eso necesitamos inversión, necesitamos un compromiso político, un compromiso social, más recursos humanos y más recursos materiales para poder trabajar por y para los derechos de las personas y los derechos humanos. Sin más queremos brindar Carlos y yo, vamos a ponernos la mascarilla para que os brindemos de una manera un poquito simbólica y solidaria, queremos agradeceros a todos vuestra participación, queremos que invitéis a personas que no puedan, hayan podido conectarse en esta jornada, va a quedar grabado y va a quedar colgado nuestro recién estrenado canal de YouTube, sí que agradecemos la difusión de estas jornadas por parte de todos los que estáis presentes para entre todos llegar a más personas porque la presencia de cada uno de nosotros y el pequeño granito de arena que podamos aportar cada uno de nosotros suma en la defensa y en la labor y el trabajo por y para los derechos humanos. Entonces, en este día tan especial para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras sociales, brindamos por todos vosotros por el cumplimiento y el trabajo y la lucha por el cumplimiento de estos objetivos del desarrollo sostenible y de los derechos humanos. Muy buenas tardes a todos, esperamos que os haya gustado y estamos en contacto.